Yo me tomo muchas pastillas para venir esta mañana aquí. Y ayer, cuando venía del médico, me encontré en la puerta del ayuntamiento un grupo de trabajadoras sociales que están trabajando con nuestros mayores, que no les pagan, y ayer se enteraron de que no están ni siquiera dadas de alta desde hace cinco meses y les están obligando ahí. Vamos a empezar a trabajar todos, en todos los pueblos, y por nuestros mayores los primeros, por nuestros niños después, y también por nosotros, por todos, pero todos juntos, en todos los pueblos, en todos los sitios. Yo estoy en 17 pueblos de la región, soy de Jumilla, y me voy a ir a Jumilla, aunque no pueda todos los días, no me puedo comprometer, porque estoy enferma y hay días que me puedo levantar y días que no. Pero tenemos que hacerlo todos juntos. Cuando descaucian es gran robo consentido, por el Estado, que no tiene ni sentido, pues así la deuda... Tiene la palabra, compañera. Hola, mira, soy maestra de educación especial. Mira, soy maestra de educación especial ya 30 años, pero estoy jubilada porque tuve que trabajar mucho para sacar adelante a los niños. Y entonces, estoy con Patricio, lo que yo voy a decir lo ha dicho Patricio. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que trabajar todos. Y no decir por Murcia, no, por toda España. No decir vamos a luchar contra el PP, no, vamos a trabajar, vamos a sacar adelante a todas las cosas. Y ayer, cuando... Yo me tomo muchas pastillas para venir esta mañana aquí. Y ayer, cuando venía del médico, me encontré en la puerta del ayuntamiento un grupo de trabajadoras sociales que están trabajando con nuestros mayores, que no les pagan. Y ayer se enteraron de que no están ni siquiera dadas de alta desde hace 5 meses y les están obligando a ir. Vamos a empezar a trabajar todos, en todos los pueblos. Y por nuestros mayores, los primeros. Por nuestros niños, después. Y también por nosotros, por todos. Pero todos juntos, en todos los pueblos, en todos los sitios. Yo he estado en 17 pueblos de la región. Soy de Jumilla y me voy a ir a Jumilla, aunque no pueda todos los días. No me puedo comprometer, porque estoy enferma. No hay días que me puedo levantar y días que no. Pero tenemos que hacerlo todos juntos, en todos los pueblos. Cada uno de sus hijos. Y cada rato que tengamos y cada minuto, dedicarlo a cambiar. Y que es cambiar todo lo que hay, todo lo que han hecho mal. Y claro que sí, recuperar, recuperar todos los derechos. El viernes se murió una tía mía, que era mi madrina. Y me dijeron, a mis hermanas no tenían derecho, a ir a ver al entierro de un tío ni de un sobrino. Por Dios. Y ya me habrían un expediente en el 95, porque me fui al entierro de un tío mío. Vamos a cambiar y a recuperar todos nuestros derechos, todo lo que nos han robado, pero luchando, todos a una y sin criticar. ¡Palante! ¡Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar! ¡Palante! 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 Cuando descaucian es gran robo consentido por el Estado, que no tiene ni sentido, pues así la deuda debiera quedar pagada, pues yo así no puedo vivir. Austeramente nos dejan debajo el puente, comiendo hierba como monos en la selva, y buscando higos, pues ya somos mendigos, y yo así no puedo seguir. Aunque esto es así, quiero vivir muy dignamente sin volar de aquí. Es para mí la indignidad de esta política sucia y voraz. Imputados con millones de euros robados, ¡Gracias!